...dañado. Ahora vamos con una emotiva ceremonia que se celebró el día del donante de órganos. Pacientes y familiares de los donantes se reunieron para compartir sus experiencias por este acto de generosidad. Estas mujeres son testimonio del desprendimiento y amor. Ellas optaron por dar vida después de la muerte. Patti lleva la foto de su hijo Ángel, a quien este año una bala perdida le quitó la vida. Sin embargo, tomó una decisión. Él siempre decía, mamá, yo deseo que el día que yo muera sea de una muerte cerebral, para yo poder dar vida después de muerte. Y Dios fue tan generoso con él que le dio este deseo. Lita Paez le dio dos veces la vida a su hija Scarlett, una al nacer y la otra al donarle un riñón. La verdad no lo pensé dos veces. Al ver a mi hija que padecía, que ya se quería complicar con otros órganos, no dudé. A mí me encantaría que todas las personas de corazón pusieran poner sí a la donación de órganos y que los familiares respetaran esta decisión. En el día del donante, niños trasplantados le entregaron rosas blancas a las familias de donantes como símbolo de vida. Una persona fallecida puede salvar de seis a ocho vidas donando sus órganos. Lamentablemente en Perú solo se producen dos casos por cada millón de habitantes. Gracias a la familia de mi donante, que no sé, pero yo le he puesto nombre a mi donante, que es Milagro de Los Ángeles. Porque para mí es un milagro por haber vivido de nuevo. También están los pacientes en lista de espera, que llegan a casi siete mil, como las gemelas Harumi y Haruki. He diagnosticado su insuficiencia renal a los tres meses. Cada una necesita su riñoncita. Muchos mitos se tejen en torno a la donación y trasplante de órganos. Aquí despejamos algunas dudas de cuándo procede. Una persona muere cuando muere el cerebro. Es la única forma. Para que pueda hacerse el procedimiento de trasplante, tiene que haber sucedido en un hospital. Porque una vez que se tiene la muerte cerebral, se mantienen, como hemos dicho, en forma artificial los órganos. Si fuera en la calle, no, inmediatamente ya los órganos dejan de funcionar. Por eso lo que hacemos, estando en hospital, es mantener los órganos que pueden estar hasta 24, 48 horas, digamos, funcionando artificialmente. Pero, ¿quién acredita la muerte cerebral de una persona antes de la donación? Se hace a través de una junta médica, que participa un neurólogo neurocirujano, el médico tratante y el director del establecimiento. Y hacen la firma de un acta de muerte cerebral. En el 2018, 62 familias decidieron donar los órganos de sus parientes fallecidos, conteniendo el dolor. Y entendiendo que después de la muerte, sí hay vida. Cambiar, pues, esta cultura, sin duda. Ahora, Leslie Bejarano nos trae lo último.